La posible creación del registro único de mascotas permite que los animales tengan número de identificación que les asegura varios beneficios, además de responsabilizar a los dueños por su bienestar, iniciativa que los ciudadanos aprueban y respaldan. Yo tengo mascotas y son miembros de la familia, me parece muy bien que los protejan porque hay gente que los maltrata muchísimo. Como las personas, ellos sienten todo lo que les hacen, entonces la idea es que tenemos que aprender a valorarlos y amarlos como animalitos que son. A los animalitos hay que quererlos y hay que respetarles la vida y su estabilidad de convivencia. La creación del Señor, de nuestro Dios, que es lo primero, Él ha criado todo y también podemos entender que es como un miembro más de la familia. Es algo que deberían de hacer desde un principio, hay algunas personas que no son cuidadosos con sus animales. No pegarles ni nada y me parece buena idea. Algunos, sin embargo, consideran que no se debería humanizar a los animales. Creo que está por encima el cuidado personal de la gente, de los niños. En eso está primero que el animal. Para el representante de Santander, Óscar Villamizar, autor del proyecto de ley, con su aprobación en el Congreso de la República se garantizaría la reducción del maltrato animal, además de concientizar a las personas sobre los derechos de las mascotas. ¡Gracias! ¡Gracias!